Muy buenos días a todos, estimados compañeros de los medios de comunicación. Gracias a la coordinación entre los municipios del interior del Estado, los distintos ejecutores y la Coordinación General de Planación, les anunciamos la inversión de 460 millones de pesos en obras de infraestructura procedentes del ramo 23 en nuestro Estado. Estos recursos se gestionan a través de una rigurosa evaluación socioeconómica por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos en Hacienda. Derivado de la eficiente gestión y la asertividad de los proyectos sometidos a evaluación, tenemos en el primer trimestre una importante cantidad de estos recursos prácticamente en las arcas estatales, recursos que normalmente llegan en la segunda mitad del año. El pasado 21 de marzo se firmó por parte del Subsecretario de Egresos, el contador Carlos de Jesús Magallanes García, un convenio con Hacienda, el cual contiene más de 160 millones de pesos en obras de infraestructura básica para los 10 municipios del interior del Estado, dentro de las cuales se comprenden las siguientes acciones a realizar. Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado, infraestructura deportiva, entre otras acciones de infraestructura vial, dentro del municipio capital. Dentro de la gestión que realiza el gobernador, el contador público Martín Orozco Sandoval, con la Secretaría de Hacienda y el acertado trabajo de nuestros diputados federales y senadores de la República por el Estado de Aguascalientes, se tiene previsto una inversión extraordinaria de 300 millones de pesos de lo etiquetado en el presupuesto de egresos de la Federación a través del Fondo de Programas Regionales perteneciente al Ramo 23 en importantes obras de infraestructura que mejoran la movilidad y la conectividad de todos los ciudadanos de nuestro Estado. Se prevé que estos recursos bajen y se ejecuten en los próximos meses. Cedo los micrófonos. Bien, muchas gracias, bienvenidos. Bueno, hace unos días en Semiga anunciamos todo el paquete de obras que sumaban aproximadamente 2 mil 600 millones de pesos, con una visión al que podríamos llegar a 3 mil 200 millones de pesos. Bueno, pues no pasaron menos de un mes cuando pudimos lograr un incremento a esos 2 mil 600 millones, ahora 300 millones más. Lo que se va a detallar por parte del Secretario de Obras Públicas son 160 millones de pesos que ya estaban contemplados en los 2 mil 600 y que van destinados exclusivamente a obras municipales, obras pequeñas como son drenaje, agua potable, alcantarillado, banquetas, guarniciones, obras que realmente ayudan a complementar las obligaciones que tienen los municipios y que por cuestión de recursos pues nosotros somos más bien subsidiarios, solidarios con ellos en estos recursos de 160. Aquí ya estaban contemplados. Ahora voy a describir los 300 millones de pesos extraordinarios en qué van a destinarse y van a empezar a operarse a partir del próximo mes. Cuando pase la elección, precisamente justamente ya estas acciones no las podremos tener a partir del próximo viernes, daremos el anuncio de otro incremento y de otras acciones muy concretas. Por lo pronto, estas nuevas obras se estarán ejecutando durante la campaña, ya definidos y ya firmados estos 300 millones de pesos que estarán a punto de llegar y nosotros de licitar en un mes aproximadamente. De los 300 millones nuevos va la ampliación de la carretera Aguascalientes-Villa Hidalgo. ¿Cuál es la visión de esta carretera? Llegar hasta el límite de Aguascalientes con una ampliación de la carretera. Hasta ahorita llega aproximadamente hacia la desviación del Niágara, aproximadamente. Con estos 58 millones vamos a llegar hasta antes de las curvas y la siguiente etapa es eliminar las curvas de las curvas hacia los caños, hacia los caños y la última etapa de los caños hacia este límite de Jalisco. Jalisco también ya trae una ampliación de Villa Hidalgo hacia Aguascalientes para de tal manera que en unos tres años podamos tener ya este flujo que cada día es más constante de aguascalientes que van a Villa Hidalgo y viceversa ya con una ampliación eliminando las curvas y con una mayor seguridad y tranquilidad para todos los que ahí circulan. Otros 50 millones van en la modernización de la ampliación de la carretera estatal Jesús María tramo San Antonio de los Orcones a Valladolid o sea la zona de Valladolid va a crecer ahí están surgiendo ciertas empresas agroindustriales por ejemplo se acaba de inaugurar hace aproximadamente dos meses una empresa agroindustrial de una integradora de leche para hacer quesos, cremas y yogurts entonces esta carretera va a tener ya cada día mayor flujo con una visión algunos próximos años tenemos que ampliar esa carretera está hasta hasta donde está ideal estándar como bulevar vamos a continuarla como bulevar y a invertirle 50 millones de pesos y lo haremos en etapa hasta llegar a Valladolid además que que ya es también es un área de mucho mucho flujo para esa zona son 50 más 30 millones es la construcción del segundo la segunda calzada del retorno al bulevar al bulevar aeropuerto antes de llegar al aeropuerto hay un puente de un solo de un solo carril para el tema de los trailers de las empresas armadoras necesitamos un segundo cuerpo que también no solamente por el flujo de los trailers y los carros que ya van de los trabajadores y los ejecutivos que van a Compass y a Nissan 2 sino que también ya es una exigencia de al momento de que Compass abra o Mercedes-Benz abra y empiece a producir también también es una de las necesidades y de los compromisos que quedaron amarrados desde la administración pasada al momento de que llegó esta armadora entonces se hacen con 30 millones el otro cuerpo del puente que está hacia la carretera al aeropuerto 50 millones más en un colector sanitario Maravillas Tepetate hace aproximadamente unos 6 meses inauguramos esa carretera este es un proyecto de conurbación con Jesús María ya Jesús María es parte de la mancha urbana y tenemos que hacer lo que hemos hecho lo que vamos a inaugurar mañana la parte del libramiento de Pocitos lo que hicimos con la carretera de Maravillas Tepetate lo que estamos haciendo en el tercer anillo de Maravillas a la salida a Zacatecas la ampliación de Independencia hasta Gómez Portugal y ahora para todo el crecimiento que viene esa zona vamos a prever un colector que vale 50 millones de pesos en el intermedio entre Maravillas Tepetate de los 50 millones en un colector que es pluvial y sanitario otros 50 millones en un colector pluvial en Peñuelas a ver la zona de Peñuelas este se planeó el crecimiento así industrial pero la verdad es que si se olvidaron totalmente en la parte de lo que iba a generar las lluvias lo que iba a generar toda la parte de los colectores ahí es una etapa es un colector se requiere un colector por todo lo que viene y también para la zona de la hacienda de Peñuelas ahí habrá un proyecto turístico las empresas van a crecer otras empresas ya compraron también varias hectáreas va a surgir otro parque industrial también a un lado del que está a un lado de las empresas japonesas y bueno toda esa zona va a seguir creciendo y hemos hecho un proyecto maestro de colector que vale 108 millones de pesos ya con estos 300 vamos a empezar este colector de 50 millones en Peñuelas para cuando llegue el crecimiento empresarial el crecimiento industrial no tengamos ningún problema ahí ahí hay algunos otros detalles que el propio aeropuerto tendrá que solucionar ya en la zona privada porque está concesionada ahí son 50 millones y algo que urge son los puentes sobre Gómez Morín el momento de que ya está cada día teniendo más actividades el hospital Hidalgo no podemos arriesgar a nadie que cruce la Gómez Morín entonces será un puente a la altura del hospital Hidalgo y otro puente a la altura de la estación o sea esos dos puentes van integrados con un plan maestro que se presentará el día de hoy en tres centurias que es toda la zona y cubre desde el hospital Hidalgo todo todo tres centurias el ferrocarrilero los estadios que están Victoria el Rieleros y el de Panteras y luego cruzamos a la ciudad deportiva es todo un proyecto que se dará a conocer hoy este el día hoy ya con el contexto general contexto general y parte de esto bueno son avances a este gran proyecto de tres centurias estos dos puentes por la necesidad y la urgencia de ya aplicarlos entonces son 300 millones de pesos extraordinarios y sin duda bueno no podremos tocar ya estos estos temas durante tres meses e inmediatamente terminando la elección seguramente ya terminaremos los puentes que están en Colosio los puentes que están en Guadalupe González y los y el distribuidor vial para que en julio les anunciemos las siguientes obras de este tipo y esta magnitud Pepe pues si quieres detallar algo adelante solo igual muy buenos días a todos precisables lo que acaba de decir el maestro Tello también el señor gobernador bueno son infraestructura básica como se mencionó pavimentos de concreto hidráulico infraestructura de agua potable y drenajes guarniciones alumbrados pero también tenemos unas intervenciones en accesibilidad universal en el teatro Aguascalientes que se adicionan a los 11 millones de pesos de las rehabilitaciones que estamos haciendo ya conjunto van a ser casi los 15 millones de pesos ahí y en el hospital de la mujer tercer milenio también intervenciones desde los accesos y sanitarios con accesibilidad universal y sobre todo también un elevador precisamente para cumplir con este objetivo en la casa de la cultura y bueno como lo bien lo mencioné el señor gobernador Juan Pueblo II Niños Héroes en Trojes el Boulevard Guadalupano también una primera etapa desde Poliducto hasta Cultura Automía esta rehabilitación de la Calzada Sur de Guadalupano digo la primera etapa pues tenemos la indicación del señor gobernador ir viendo la modernización de toda esta carretera que va hasta Cañada Onda esa será una siguiente etapa en esta modernización de una carretera tipo C a una A2 de 12 metros de ancho en lo general bueno es lo que les podemos comentar es un muy buen mensaje y noticias para el gremio de la construcción puesto que con estas indicaciones y gestiones del señor gobernador nosotros tenemos la tarea inmediata de iniciar las convocatorias y los procesos de licitación el próximo mes si quiero ampliar sobre todo en dos de las calles de mantenimiento de vialidades esto todo es construcción nueva entonces obras nuevas en mantenimiento a ver son municipales le vamos a entrar le vamos a entrar en algunos temas municipales de la capital la verdad es es algo que vemos la necesidad de hacerlo la salida a México que la verdad es nuestro primer contacto de todos los que llegan del sur hacia nuestra ciudad nuestro estado se ha ido pavimentando en etapas con Antonio Martín del Campo se le dio un gran avance ahora con la alcaldesa ahí son unos 200, 300 metros y queda un tramo hacia los límites federales que es aproximadamente a la entrada del mercado de abastos al puente del río San Francisco en frente de la Universidad de Bonaterra esa parte sigue siendo municipal o sea porque la federación es del puente hacia el sur entonces pero inmediatamente sales de la carretera federal y luego se siente en el coche que ya llegaste a la capital entonces le vamos a entrar la verdad le vamos a entrar ahí un tramo pequeño es una inversión aproximadamente ¿cuánto? son 4 millones de pesos 4 millones es un cacho nada más pero le vamos a entrar otro rubro que también está que nos toca nosotros del tercer anillo por Guadalupe por Juan Pablo II hasta el tercer anillo antes de llegar a Coto San Nicolás hasta ahí es municipal de Coto San Nicolás hacia el Neuro hacia donde está la tecnológica es estatal entonces esa es otra parte que nosotros le daremos mantenimiento y sin duda esa carretera hacia hacia la ciudad de los niños yo ya pediría y eso no lo conocía no lo conocía Pepe pero ya que se va a reparar del tercer anillo hacia hacia el Neuro hacia la UTE que se haga de A2 de una vez o sea que se haga que ya se haga amplia es una indicación pública porque también ya Coto San Nicolás todos esos fraccionamientos los propios estudiantes de la Politécnica todos los que van hacia Villa Hidalgo por esa vía y no agarran por el penal entonces de una vez que ya se va a dar mantenimiento que se haga la ampliación hacia el Neuro y ya del Neuro luego hacia en una segunda etapa hacia Ciudad de los Niños pero del tercer anillo hacia Canteras es municipal le vamos a entrar también le vamos a entrar un poco hasta del tercer anillo ahí nada más es mantenimiento hacia al Boulevard San Marcos o sea el Boulevard San Marcos había un comentario habíamos tenido la noticia ahí de parte del Secretario de Obras Públicas Municipal que iban a meter concreto nosotros metemos puro asfalto es concreto que iba a meter del Salón del Salón del Salón del Alba a Boulevard San Marcos se iba a meter concreto entonces nosotros vamos a ayudar al municipio del Boulevard hasta el tercer anillo siendo una responsabilidad municipal también entonces si hay algunas intervenciones en el municipio de la capital ustedes ven las condiciones de ciertas avenidas y ciertas vialidades en algunos de acuerdo a nuestras posibilidades nuestra responsabilidad principal sin duda son las carreteras y es a lo que nos vamos a concentrar si hay en algún momento esa oportunidad pues entraremos como estos casos dos y la salida de Guadalupano ¿por qué hacemos la de Guadalupano? a la altura de Palomino Dena porque queremos ampliar la carretera hacia Cañada Onda por donde pasa el relleno sanitario también hay mucho flujo hacia Cañada Onda Jaltomate Santa María hacia Villa Juárez entonces ahí también lo que vamos a hacer el proyecto es el Boulevard Guadalupano hasta Tomí y después ampliar la carretera a A2 hasta hasta Cañada Onda esas son las obras para este año es la primera etapa después les daremos más pasando la lección muy bien gracias ¿lo vas? no pero es de este tema ¿no? sí es de este tema sí nada más para precisar decía el secretario que las licitaciones se van a lanzar el próximo mes entonces las obras iniciarán durante la temporada de campañas ¿sí? no nos impide no limita no limita no limita no estaremos anunciando ya por eso empezamos el anuncio previo pero no limita también bueno precisar que ha habido algunas confusiones en que si el gobierno del estado limita las acciones en este proceso electoral para nada de hecho nos lo han hecho llegar ciertas inquietudes ciudadanas incluso para lo de la infraestructura que estamos ahorita desarrollando si se detiene el gobierno del estado continúa con las acciones inclusive con esta buena noticia las refuerzo es todo el estado intervenimos en los 11 municipios porque hay 160 que van a los municipios del interior 460 millones que arrancan a partir del próximo mes secretario la derrama económica para el sector de la construcción y qué tipo de licitaciones van a ser estatales federales y a cuántas empresas se podrá dar cabida bueno al final de cuentas son los 160 de inicio estas obras son prácticamente unas invitaciones entran en el marco de invitaciones restringidas o asignaciones directas y bueno vienen en el marco de la legalidad de la federación cuando menos a 3 invitaciones cuando menos a 3 entonces entran en ese marco la derrama pues ya lo sabemos entran en 4 o 40 acciones de derrama económica desde las contrataciones de un ayudante de albañil hasta lo que son los residentes o profesionistas en la construcción bueno, por supuesto así es esto es totalmente ojalá todos quieran en lo local la verdad son recursos los 160 son obras tan pequeñas que son en un tema de invitaciones y eso es muy bueno para nosotros filtrarlo para filtrar exclusivamente obras digo constructores locales y los otros 300 son licitaciones abiertas no pueden limitar a empresas de fuera pero la verdad es que traemos un récord de prácticamente un 90% 95% que ha quedado en empresas locales totalmente señor secretario este tipo de obras se entregarán antes de diciembre cierre de de obra porque vemos obras grandes como los colectores privables que son de 50 a 100 millones que son obras ejecutables a lo mejor a un año o 8 meses por la condición del recurso que debe de ser comprobado 2018 tenemos esa meta y aparte por el cumplimiento con la sociedad que lo hemos establecido en las acciones anteriores sin duda las obras grandes que empecemos en julio son las que se pasen hasta el próximo año pero estas se terminan gracias chavos gracias